No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos dolor, fracate para Ti, para Ti, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú. Elevamos dolor, fracate para Ti, para Ti, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. Tú eres tú, Señor, la adoración. Tú eres tú, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la aleemación hoy eres tú. Solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey. Y Dios solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. Señor, que vive la honra, la gloria y la alabanza.